Un 6 de septiembre, 40 años atrás, empezaron los 14 días de actividad en terreno, entre entrevistas, audiencias con autoridades, entidades y representantes de los distintos sectores de la sociedad civil argentina. Representó para nuestros países una fortaleza en la búsqueda de la justicia, en señalar que no es posible para la humanidad aceptar la violación de los derechos de la gente. Fui secuestrado y traído primeramente acá al sótano. Por acá es el primer lugar por donde pasaban los que eran torturados, los que iban secuestrados y torturados. Yo ya no quiero ser sobreviviente, sino quiero que me digan testimoniante, porque voy a todos los juicios a testimoniar. Y eso me da vida a mí y me da fuerza como para seguir luchando por los compañeros que ya no están. Hoy estamos aquí para recordar que gracias al coraje de las organizaciones de derechos humanos y muy especialmente los familiares y las abuelas, no tengo duda que tarde o temprano las palabras de Hamlet se terminan haciendo realidad. Los crímenes saldrán a la luz, aunque toda la tierra los sepulte. Esos derechos humanos que son violados, ese atropello que recibimos siempre, no han hecho que bajemos los brazos. De ninguna manera nos han vencido. Esta visita tan importante, tan interesante, recordatoria de 40 años, de aquella oportunidad en que pudimos convencernos. En nombre de todos los argentinos quiero agradecer a los miembros de este organismo por estar hoy acá acompañándonos. Quiero reconocer también yo el enorme aporte que hizo la Comisión para que los argentinos podamos volver a vivir en democracia. Así la Comisión marcó su presencia en el terreno. Definió su rol como una voz de alerta temprana frente a toda la comunidad internacional. Por los que fueron torturados, por los que sufren y sufrieron la ausencia de sus entes queridos, por aquellos que siguieron el camino de la defensa de los derechos humanos, en los movimientos sociales, los fiscales, los jueces, la prensa libre, los militantes de derechos humanos de este país tan emblemático, tan importante para nosotros, por todos ustedes, y frente a los espectros de autoritarismo que todavía siguen en nuestra región, en otros lugares del mundo, que ellos sepan, que ellos sepan, siempre nos encontrarán en su camino, como obstáculo, como resistencia, como lucha y venciendo. Muchas gracias. Gracias.